Y que espero que le estés pasando bien ayer, Valencia. Lo bueno es que el lío reacciona a tiempo, ¿no? Sí, sí, o sea, cuatro minutos antes. Faltando cuatro minutos para la doce, el hombre está siempre pendiente de los cumpleaños de la gente. Atrás de la mano. Sí, sí. En dos y dos, conecta, va a dar solo más profundo del jardín izquierdo, retrocede el jardinero. Está en la pared, la bola, se va, se va, se va. Y esa, se perdió de vista, le dio con el todo, Eikker merece. Y ha dejado en el terreno a los navegantes en el Magallanes con pizarra de siete carreras por seis. Este juego donde la guayra tuvo que venir de atrás y donde el Magallanes en algún momento del compromiso estuvo ganando seis carreras por cero. Es el tercer, el primer cuadrangular corrijo de la campaña para Eikker Meneses, quien ha acabado este juego de pelota con un solo swing. Reacción impresionante de Tiburones de la Guayra y el héroe es el campo corto Eikker Meneses con este batazo de jardín izquierdo, destrozado el bullpen del Magallanes que tenía el encuentro en teoría controlado, no seis a cero en el sexto inning. La guayra fue remontando, llevó esto a entradas extras, varios héroes en el camino y terminó siendo Eikker Meneses la gran figura. No solo defensiva, porque ya había hecho un par de acciones interesantes ahí en el campo corto que mantenían el juego allí, incluido un robo de Keith Gota, sino ahora esta tabla, que significa la victoria para la guayra, la número 19 de la temporada, adiógenes.